Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, acá ven donde estamos, ¿no? Para ya entrar a la Argentina, está el peaje, estamos en el puente. Aquí en mi derecha se están haciendo los trámites migratorios, está la prefectura uruguaya, en fin, migraciones, se están haciendo los trámites. Hubiéramos querido hacer este video enfocando la barrera sanitaria, que es el motivo que nos trajo hasta acá en el puerto, pero nos impidieron, nos dieron una explicación diciendo que no se puede firmar, quería que hagamos un trámite en la prefectura, en Montevideo, al teniente, no sé cuánto, para hacer este informe y finalmente nos autorizaron a hacerlo, pero con la cámara mirando para allá, para el peaje, ahí está el peaje cuando salimos. A ver, ¿qué hacemos acá? Bueno, hay que seguir con el tema de lo que pasó el 29 de diciembre, la festichola en el Uruguay, la humillación al empleado, al funcionario de la brigada sanitaria, que cumplió con su deber y que le quitó un bagallo enorme, enorme. Ahora que tenemos toda la lista de lo que era, la verdad, usted no se imagina lo que era. Además, hubo omisión de la aduana también, porque la gente de la sanitaria vio lo que eran las frutas, lo que eran el salmón, lo que eran los lagostinos, lo que eran los quesos, en fin, una vergüenza, una vergüenza absoluta. Pero también había más de 100 botellas de champán y de vino. ¿Por qué no actuó la aduana? ¿Por qué no hizo la aduana? Bueno, a ver, no es la culpa de la aduana ni la culpa de la gente de la sanitaria. El único responsable que hace el presidente de la República en la calle Poe, que hace silencio, que se calla la boca, que mira para otro lado, que se pone un casco de mierda y sale en una moto para llamar la atención y todos los periodistas corren atrás de él. ¿Está? Corren atrás de él a ver, Luisito, ¿qué querés decir? ¿Qué querés decir? Luisito cometió un error garrafal y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que esto se aclare. Acá está involucrada la embajada uruguaya en la Argentina, porque vamos a decirle algunas cosas que hasta ahora no se dijeron. El chofer dijo, esto está arreglado por la embajada uruguaya en Buenos Aires, en la Argentina. El embajador es el pájaro inciso. Le he mandado mensajes, he hablado con gente allegada al pájaro, a decirle, por favor, dame una explicación, ¿qué tenés que ver en esto? ¿Mandaste todo esto vos? No contesta. Hace silencio. Bueno, a ver, 20 años habló conmigo, ahora no quiere hablar. Si no quiere hablar es porque tiene el culo sucio, porque si no, habla. Hola, Jorge, mirá, no tenemos nada que ver nosotros. Pero tienen que ver, sí tienen que ver. Porque acá llegó toda esa mercadería por el chef que la trajo por una fiesta con una camioneta que está empadronada en la provincia de Mendoza, donde él es, donde tiene un restaurante también. Es decir, lo contrataron, trajo todo el bagallo para no comprar en Uruguay, que es mucho más caro, para ganar una maguita, y cuando llegó acá se lo quisieron sacar. Entonces ahí recorrieron al poder. Lo que siempre pasa, pasa siempre, siempre pasó toda la vida. El poder, el poder. El pájaro inciso. El embajador, el ministro Matos, que también tiene que hablar, tiene que dar la cara, porque dijo él que acá hubo un protocolo, un protocolo que se cumplió y por eso pasaron las cosas. Y eso es mentira, ministro Matos. Usted sabe que es mentira. Usted sabe que armaron un protocolo en la embajada uruguaya cuando todo estaba detenido acá. Ah, inventaron un protocolo y rompieron el acta que se hizo. Eso es un delito, un delito muy grave que cometieron. Rompieron el acta de incautación que hizo un funcionario honesto que cumplió con su deber. Y después lo humillaron haciéndole cargar toda la camioneta, como diciendo el presidente de la república. Llamó, mandó, hay que subir todo y vámonos. No. La señora Virginia Guardia tiene que hablar, tiene que dar la cara, tiene que decir la verdad. Lo que dijo a los periodistas de Fray Bento es mentira, es falso. Usted dijo que había un protocolo. No existe un protocolo para pasar esa mercadería como pasó. No existe. Jamás puede pasar revolcado en la tierra los langostinos, los salmones, los quesos, todos metidos adentro, sin frío, sin cadena de frío. Eso no puede pasar, reitero, ni con orden de un juez puede pasar. Es un delito. Lo que le hicieron a los funcionarios de aquí fue humillación pura, demostración de poder, tráfico de influencias, abuso de funciones. Yo imploro, no sé cómo pedirlo, algún fiscal que actúe, uno solo que actúe, uno solo, uno solo que me cite, uno solo que me llame. Y que llame a los periodistas de Fray Bento, que llame a Pajar Enciso, que llame a José Reyes en la embajada de Uruguay allá, que por supuesto tiene experiencia como contrabandista, porque tiene una condena por contrabando y Luisito, como es su amigo, lo nombró ministro consejero ganando 18 mil dólares por mes. Él tiene experiencia. Capaz que podía explicar también él cómo es el tema del contrabando y cómo se saltean los contrabando. Eso podría pasar también. Pero el ministro Matos también tiene que ir a una fiscalía. Y el presidente de la República es el gran responsable de todo esto. Seguramente Luisito va a decir, estoy tan sorprendido como todos ustedes, como lo dijo con Estasiano, cuando lo dijo con Maset, pasé a saludar. Luisito, estás metido hasta los huevos. Tenés muchas cosas que te señalan todas a vos. Da la cara, da la cara. Haceme un juicio, como me amenazaron hoy. Ya te está preparando un juicio el presidente de la República. Haceme un juicio, Luisito. Haceme un juicio. Vamos a fiscalía. Vamos. O conseguí alguno de los fiscales tuyos para que me haga pelota en la fiscalía. No importa. Yo voy en cana. No tengo problema. No tengo ningún problema. Sabés que no tengo problema. Me conocés. Ya nos hemos visto cara a cara y te dije en la cara lo que te merecés. Te lo dije. Te lo dije en la cara. En el despacho del anexo te dije lo que sos vos y tu familia. Te lo dije. Acá tiene alguien que venir a dar la cara. Alguien que tiene que venir a dar una explicación acá. Acá hubo joda. Acá hubo joda. Y humillaron a un funcionario. Lo humillaron. De verdad que lo humillaron. Bueno, tengo toda la prefectura para estar detrás de la cámara. No sé por qué se enojan conmigo. Me meten en el reglamento. Que tengo que hacer un permiso. Que esta es una sola de paso. Que no demore más de dos minutos. Claro, ellos tampoco tienen la culpa. Los mandan a decir. Le consultan. Está bonita del Bocón. La gran puta. No, yo no soy el problema. El problema es el presidente de la República, el ministro Matos, el pájaro inciso, José Reyes, el chef. Todas estas matufias que hicieron, esta asociación para delinquir, que hacen permanentemente. El mismo modus operandi que lo hicieron con Astesiano, con Marcet, con Penadez, la trama, buscar quién hace, cómo hace. Todo adentro adentro del Estado. Adentro de la presidencia de la República. Adelento del Ministerio del Interior. Los uruguayos estamos cansados de vivir de esta manera. Y el Frente Amplio está cagado. Están cagados. Ustedes están cagados. No hay un puto legislador del Frente Amplio que me llame y me diga, Jorge, ¿cómo es eso? A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pedido de informe. Vamos a pedir una conferencia de prensa. Vamos a hablar. Jorge, ¿qué pruebas tenés? Ni uno, ni uno. Hicieron un pacto. Hicieron un pacto. Sin duda que hay un pacto de no agresión. Sin duda que es así. Me voy porque voy a terminar en cana y estoy viejo, pero en cana todavía. Nos reencontramos en cualquier momento con otra verdad de la milanesa como esta. Chao. Que pasen bien.